Vamos a seguir pasando por el bar... ¡Y ahora! Jesús, Juja, Santo Seque Oture Hoy me va desde que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque el sabor hermano tan grato Vengo, amigo, amigo, debes creer Yo me marché con ella No hice caso Llego en el 80 y ella ya se fue Me venía a salir de mí Sin saber dónde ir Caminaba diciendo Pien pegando por ella Pien pegando por ella Por ella se fue Pien pegadito Los portales Huicho Loquito Yerzi La gente de Satanita Con mucho cariño a los portales Pien pegadito Eso le goza Pienadito Hoy me va desde que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque el sabor hermano te irá a tu voz Venga, amigo, amiga, debes creer Yo me marché con ella Yo me marché con ella Lo que se pasó Llego en el 80 y ella ya se fue Me quedé solitaria Sin saber dónde ir Como caminaba diciendo No, no, no Por el 90 por ella Por el 90 por el� Por ella Sin ver Antes de la gente de los portales Los amigos Huicho Pelamenito Bésame, gente positiva acá Les han salido del trabajo de frente nomás, acá la comunicación perfecta Una cosita como en chacarilla Bienvenidos Lucero, la más feliz Lucero, la más feliz ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salud para Lucero, la chica más soltera Un saludo especial para los anexos de nuestro querido Perú Feliz cumpleaños Palmarita Lucero, te felicito, te felicito por enver soltera, Lucero No te creo Mejor, lo mejor que has hecho Ahorita viene ese esposo Claro Vive la vida, vive la vida Eso ¡Esta! Buenas, Fernando, para Leo, para Diego, Alexis No sé si me engañan a ser Pero te juro que me siento Y tú mirarías en tus ojos Y tú mirarías en tus ojos, mentiras Y tú mirarías en tus ojos, энергias en tu ansiedad Y tú mirarías en tu amor, que vengas en tu amor Para amarte tanto de la risa y llanto Para amarte tanto de la risa y llanto Sereno 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 Sereno